Buenas tardes a todos y a todas. Un honor que nos acompañen en una nueva teleclínica del programa de infectología pediátrica. En esta ocasión nos reunimos para tratar un tema de gran interés. Es el síndrome coqueluchoide y la importancia de las coberturas vacunales. Un tema fundamental en nuestro país, por supuesto, que genera gran interés en los niveles locales. Este día nos acompaña como moderador de la teleclínica el doctor Rafael Santamaría, que es del equipo de infectología del Hospital Blum. Y por supuesto, con todos los colegas que están acompañándole. Además, dará la exposición didáctica la doctora Dunia Palma, quien es residente de infectología del Hospital Blum. Además, nos acompaña desde el Hospital San Rafael el doctor Juan Carlos Chávez, jefe de pediatría del hospital. Así que los dejo con el doctor Santamaría para poder iniciar con esta teleclínica. Adelante, doctor. Hola, doctor Fuentes. Buenas tardes. Doctor Paragona, les saluda. Yo seré el moderador. El doctor Santamaría, de igual forma, nos ayudará a complementar todo lo de la doctora Dunia. Excelente. Es para nosotros estar siempre con ustedes en el apoyo del programa de infectología pediátrica. Y, pues, como siempre, esperamos sacar mayor provecho de esta sesión, así como todas las anteriores. También es un honor poder saludar al Hospital San Rafael al doctor Chávez, que tiene un caso muy interesante, del cual vamos a aprender no solo de lo que sucedió, sino de lo que está sucediendo, porque no dejamos de ver casos similares en todo el año. El problema a veces es la metodología diagnóstica para confirmar los casos, pero, como vamos a ver, los pacientes dan ciertas señales de que muchas veces no necesitan ni siquiera las pruebas para sospechar la enfermedad. Gracias. Buenas tardes a todos. Este día, pues, me va a hacer acompañamiento para la presentación de este caso. La doctora Laura Morales, que es residente del tercer año de aquí del Hospital San Rafael, de la especialidad de medicina pediátrica, para poder, pues, darnos a conocer este caso clínico que tuvimos en nuestro hospital. David. Bueno, buenas tardes. Soy Laura Morales, residente del tercer año, como dijo el doctor, y, pues, un gusto estar con ustedes y, pues, estoy para la presentación del caso clínico. Podemos dar inicio. Dentro de los datos de identificación del paciente, ahí tenemos las siglas NLRA, el número del expediente, es sexo femenino, edad de un mes, quince días, la dirección del paciente es Colonia Llano Verde, Jayaque, La Libertad, y la fecha de la consulta fue el 11 de febrero de 2018, en el servicio de la emergencia de pediatría. Siguiente. La historia clínica, el consulta por, es el cansancio, historia de siete días de inicio de proceso febril, tipo continuo, no cuantificada, además de tos persistente, que induce a vómito más o menos dos veces cada día, por lo que consulta en unidad de salud, donde da un manejo ambulatorio con acetaminofén. Hace cinco días, inicia una exacerbación de la sintomatología, por lo que consulta nuevamente y es referido a este centro. Siguiente. Dentro del antropometil, los signos vitales del paciente, tenemos que el peso es de 3.1 kilos, que cae dentro de la desviación estándar de MAP-2, la talla de 46 centímetros si cae sobre la menos dos desviación estándar, frecuencia cardíaca 128, frecuencia respiratoria de 38, temperatura, estado normotérmico 36.9, presión arterial 83 sobre 52, y una saturación de oxígeno del 97 aéreo ambiente. Siguiente. Dentro del abdomen no hay anormalidades, describen globoso, blanco, depresible, no doloroso a la palpación y peristaltismo presente y normal. Neurológicamente, presenta un episodio de apnea durante la exploración que resuelve el estímulo y con ventilación a presión positiva. Siguiente. Estudio de imagen en la unidad de emergencia, es una radiografía de tórax, se describen filtrados peribronquiales con broncograma aéreo y tendencia a la consolidación en la base derecha y una silueta cardíaca normal. Siguiente. Dentro de los diagnósticos que se establecieron en la unidad de emergencia fueron sospecha de neumonía, síndrome obstructivo bronquial, apnea y el mal manejo de secreciones. Siguiente. Las indicaciones médicas fueron ingreso al servicio de pediatría, al área de neumonía, nada por boca, los signos vitales cada cuatro horas, con oxígeno, por canula nasal, vigilar el patrón respiratorio, se indicaron líquidos endovenosos, además de neumulizaciones con solución selina y salbutamol, dos pus cada cuatro horas, además del hemograma y PCR como estudio complementario. Siguiente. Dentro de los antecedentes médicos, ingresos previos solo estaba el dato de la etapa neonatal por una ruptura de membranas de larga evolución que se catalogó como una neumonía congénita sin mayores complicaciones, no hay alergias conocidas, no otros antecedentes quirúrgicos y la vacunación completa para la edad. Dentro de la alimentación, lactancia materna exclusiva. Tenemos la primera nota de evolución que es ese mismo día de la consulta, ya por la tarde, más o menos seis horas posterior, paciente quien presenta nuevo episodio de apnea se traslada a cuarto procedimiento donde se inicia reanimación con bolsa máscara, con lo que resuelve episodio. Se observan abundantes secreciones nasales y contenido lácteo en cavidad bucal. Madre refiere a haber dado alimentación a pesar de que se había explicado necesidad de mantener nada por boca. Siguiente. Luego hay una segunda ya nota de evolución el siguiente día por la mañana. Describen problemas como problema 1, neumonía, problema 2, síndrome coqueluchoide. Con una semana de fiebre y sintomatología respiratoria, tratado con acetaminofén sin mejoría, consultando en una unidad de salud comunitaria y es referida. Madre y abuela enferma, como dato añadido que no se había mencionado antes y presenta paroxismo de tos no hemetizante, posibilidad de coqueluchoide y se da el plan de aislar al paciente, iniciar estudio para coquelucho en insopado y el tratamiento con claritromicina. Siguiente. Tenemos el reporte de exámenes de laboratorio, tenemos dos hemogramas, uno el día de la consulta el 11 de febrero y el otro en control el siguiente día, el 12. Tenemos una anemia de 7.9, hematócrito de 24.3, una leucocitosis de 60.000 blancos, neutrófilos de 31, no estaba estipulado el dato de linfocitos en el primer hemograma y plaquetas de 574.000. En el control del siguiente día, una hemoglobina de 8.6, hematócrito de 27.4, aumento de las leucocitos de 77.000, a predomino linfocitario con 72, neutrófilos de 16 y una plaquetosis de 631 y una PCR de 0.0. También se le ha realizado una punción lumbar que no haya normalidades en el reporte. Siguiente. Luego, una nota retrospectiva del día 12 de febrero, que es el día siguiente a la consulta de la unidad de emergencia, la 1.48 pm. Paciente que presenta nuevo episodio de apnea, por lo que se da plan de intubación uro-traqueal, se procede a realizar la secuencia rápida de intubación, presentando paro cardiorespiratorio de 4 minutos, iniciando maniobras avanzadas de reanimación. Una gasometría arterial que reporta una acidosis metabólica, un pH de 7.27, pCO2 de 19, PO2 de 150 con un bicarbonato de 9 y un exceso de base de menos 18, con FIO2 al 100%. Siguiente. Y esta imagen es la radiografía post-intubación, que lastimosamente no se observa tan bien, pero sí hay un aumento de los infiltrados pulmonares y el tubo uro-traqueal. Siguiente. Luego está la nota de traslado, a las 4 de la tarde, paciente de un mes con diagnóstico de sospecha de coqueluchoide, más una apnea, acidosis metabólica y pario cardiorespiratorio. Se transporta en ambulancia a Hospital Nacional Benjamín Blum con residente de pediatría, personal de enfermería, bajo sedación con ventilación mecánica, tubo uro-traqueal 3.5, fijado en 10 centímetros, ventilado simétricamente, con signos vitales y estables para transporte. Y se entrega a pacientes sin complicaciones. Creo que ya, termina el... Hola, hola. No sé si existe algún comentario respecto al caso de todos los participantes. ¿Alguna pregunta para la colega? Creo que no ha quedado claro. Porque crean que es de importancia para el campo. Sí. Doctor Santa María quiere opinar. Sí, quería hacer una observación por lo presentado en el caso. Doctora, no sé si nos podría explicar cuál es la importancia o la relevancia del cuadro de la madre y de la abuela, porque es algo que es muy llamativo que hayamos indagado esto, que lo tenemos que hacer en todo niño enfermo. Siempre tenemos que indagar si hay más personas enfermas en casa, la evolución de estas enfermedades y en qué nos aportó a este caso. Gracias. Bueno, como vemos, es un cuadro que puede fácilmente confundirse con cualquier patología respiratoria que nos viene a la emergencia, ¿verdad? Como una neumonía, dificultad respiratoria, taquipnea y abundantes secreciones. Pero, bueno, ya teniendo el caso global, sí es importante todo lo que nos puede ayudar en la vacunación. Ahorita, este paciente tiene un mes, tenemos solo el dato de la vacunación del recién nacido, pero no tenemos datos de vacunación al embarazo, por ejemplo. O contactos, mencionaba madre y abuela, que también no tenemos el dato, si toda la familia presentaba la misma sintomatología, pudiamos pensar en algo más. Es un dato importante que tenemos que tener en mente para descartar otras cosas. Sí, es muy importante cuando se abordan los casos de estos niños, en especial lactantes, menores, indagar si hay más personas enfermas en casa. Principalmente cuando tenemos la sospecha de una etiología viral, que es un lugar por frecuencia que podemos tener manifestaciones más graves. Y el otro, que ya el diagnóstico ya se sospechó del síndrome coqueluchoide, en especial ya que sabemos que las anticuerpos van a disminuir con la edad y podemos tener cuadros en adultos. Podemos tener cuadros en adultos de infecciones por tosferinas, que en muchos casos pueden ser asintomáticos o pueden ser con un cuadro leve, catarral o incluso cuadros marcados de tos en paroxismo, que en esto nos aportan muchísimo ya haciendo, pudiendo ver todo el cuadro que presentó el paciente, nos apoya muchísimo y nos aporta datos muy importantes, que son los que creo que se tomaron en consideración en su momento. Pero nunca olvidar para toda la audiencia que el Estado, si hay más personas enfermas en casa, siempre es algo de los antecedentes que debemos de indagar en todo caso. Yo creo, Rafael, la otra cosa que tú estás diciendo, que es bien importante, que la gente cree que bordetela pertussis ya no existe, que no se presenta. Y justo como ustedes lo consignaron en la historia, que dice síndrome coqueluchoide, o sea, síndrome de un conjunto de patologías que se han englobado dentro de síndrome, que no es la única, o sea, esta bordetela para pertussis, por entiséptica, incluso otras que no son bordetelas, que pueden hacer que ganar síntomas muy similares. Entonces, se tiene que empezar la enfermedad. Independientemente, como van a ver más adelante con la doctora Estrada, que va a describir la enfermedad, el tratamiento casi siempre es similar para este grupo de patologías. Entonces, yo creo que no se dejen nunca empañar esos diagnósticos, porque hay muchos colegas que dicen, no, si no hay bordetela, eso ya no existe. Tal vez ellos en su charco no logran ver uno, pues, pero cada quien en su ambiente, y obviamente nosotros que nos dedicamos solo a esto, sí lo vemos con mucha más frecuencia. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? No sé si los doctores de la hospitalidad San Rafael, ¿quieres agregar algo? Sí, discutíamos aquí antes del, cuando revisábamos el caso, y amarrando un poco lo que dice el doctor Santa María, muchas de las veces, pues, solo nos consignamos a preguntar vacunación de papá a mamá, y no tenemos datos de otros cuidadores, como la niñera, abuela, que pueden estar también inmersos dentro de la familia, que pueden presentar sintomatología importante, guarderías, ¿verdad? O algunos otros hechos que son de relevancia, ¿verdad? Y como decía la doctora, se puede confundir al inicio con cualquier cuadro, ¿verdad? Sin embargo, las alertas se activaron, pues, con las apneas que presentaba, y con esto en el eucograma, que era bastante singular, ¿verdad? Que fue lo que llamó poderosamente la atención. Queríamos solicitar si se podría proyectar la radiografía del paciente, por favor. Un comentario antes, que nosotros tenemos para dosferina específicamente descrito, una evolución natural de la enfermedad, que teníamos síntomas catarrales, posterior tenemos la tos en paroxismo, pero a veces no tomamos en cuenta que esto está descrito de manera clásica para en los periodos donde no había una vacunación, en niños de 1 a 10 años, en lactantes, en niños menores, la evolución puede ser diferente. Podemos tener cuadros que no tienen la fase catarral y directamente se pasan a una fase ya donde tenemos las manifestaciones más graves como son las apneas, sin pasar un antecedente previo de tener síntomas catarrales. Luego podemos ir directamente a la fase de tos en paroxismos y tener manifestaciones de afección respiratoria muy graves de manera rápida. El doctor quería hacer un comentario de la radiografía. Sí, en general, la doctora Estrada va a tratar de, de cómo se dice, englobar la enfermedad en sí, pero yo creo que podemos tocar ciertos detalles clínicos que son muy importantes dentro de la enfermedad. Bueno, ya lo mencionó el doctor Santa María, que es esa característica de desaltarse la fase catarral y caer de un solo en la fase paroxística. Desde el punto de vista laboratorio, hay cosas bien interesantes en esta enfermedad en la cual se presenta seleucocitosis con linfocitosis, que está dado justamente por una de las proteínas de la lutofarina o de la hortetalia pertusi, que estimula la colonia de linfocitosis y por eso es que se elevan los linfocitos. Y ahí es donde muchos colegas se van en ese engaño, digamos, que genera la bacteria y lo manejan como que fuera algo viral y sin embargo se trata de coquiluchoide. Hay otras pistas diagnósticas, como ustedes lo saben, al final de la primera semana donde se va elevando las pequetas y una vez tiene un poquito más claro el cuadro. Lo peligroso es que si ustedes no detienen la evolución de la enfermedad, el paciente presenta ciertas cosas que las ha presentado este paciente y puede ser una sinoxia metabólica y entre un ciclo vicioso, después no lo van a sacar, que graciosamente puede llegar a presentar un síndrome de coquilucha maligno y ahora lo va a presentar también la doctora Dúñez y eso es bien importante, que no debe llegar a ese punto el paciente porque es un camino de no retorno. Y la radiografía tiene ciertas particularidades que dependiendo de donde lo lean en el tipo de literatura, lo pueden mencionar como corazón mechudo, corazón peludo, que tiene esa característica de los infiltrados que parecieran salir o partir de la silenta cardíaca y que es lo que a veces hace pensar en la enfermedad. En niños más grandes a veces no es necesario tener esa característica, el corazón peludo o mechudo, sino algo que se conoce como la disociación clínico-radiológica en la cual hay una diferencia entre lo que yo oculto y lo que veo, o viceversa. El paciente se puede escuchar horrible a la ocultación, a la radiografía de la limpia, o viceversa. Entonces eso es lo que hace a veces sospechar que se trata de esta enfermedad. Y no esperen siempre escuchar a todos en acceso porque casi nunca la presentan, bueno, la presentan en su mayor parte, pero no es tan clásica. A veces termina como vómitos, a veces termina como cianosis, y por eso creo que es bien importante que tengan en cuenta y historien a la familia, pues hay que ver si estuvo disfónico a la mamá, si tiene todo en acceso a la abuelita, las pistas diagnósticas, porque si ya nos vamos a lo fino, en más del 50% de las veces la madre es que contagia al paciente. En un porcentaje un poco menor de un 25% de los hermanos y así va. Creo que hay una pregunta, doctor Puentes, en el chat. Sí, doctor. Mónica Cordero dice, ¿qué recomendaciones pueden ustedes darnos a nosotros como primer nivel de atención en cuanto a estos pacientes? Porque la mayoría se presenta al primer nivel, como primera instancia. Sí, esto es bien importante porque justamente son ustedes justamente los que están de choque en los hospitales, perdón, en la unidad de salud y nosotros ya recibimos casi siempre las complicaciones o cuando el paciente ha rebotado y no encontramos el diagnóstico. Yo creo que tiene que ser ante la sospecha clínica de la enfermedad, pues tratarla como tal. La enfermedad da pistas como estamos hablando y yo lo voy a mencionar un poco más, no quiero hacer spoilers de la doctora en su presentación, pero tiene una clínica bien conocida, entonces hay pistas que la diferencian de una enfermedad viral. Enfermedades virales también tienen su curso y obviamente pueden llegar a ser graves, pero tienen ciertas distinciones con respecto al problema de coquiluche, pero la recomendación en general sería la evaluación, la historia clínica completa, examen físico detallado y ante la sospecha de la enfermedad pues tratarla, yo creo que eso es lo más importante. Eso tampoco quiere decir que hagamos un mal uso de la claritromicina y a todos les demos créditromicina porque hay guías internacionales que manejan incluso las neumonías comunitarias con metalactálico y créditromicina. Yo creo que para completar esa pregunta que hace el colega convendría que veamos la parte que trae la doctora Estrada y podamos cerrar esa pinza al final de toda la charla. Continuamos si gusta doctor. Adelanto. Ahorita cedemos la palabra a la doctora Estrada que es residente de quinto año de la Universidad de Infectología Pediátrica y nos va a hablar acerca del tema en particular de tosferina. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros poder apoyarlos en esa teleclínica con respecto al tema de tosferina. Como nos comentaba la doctora Morales en cuanto al caso pues nosotros recibimos a ese paciente en la unidad de emergencia y lamentablemente los resultados no fueron los que nosotros hubiéramos querido pero podemos rescatar mucho conocimiento de este caso. Ese paciente se recibió aquí en la unidad de emergencia tal cual lo describió la doctora consultó acá a la cita y veinticinco de la tarde y fue recibido en unidad de emergencia en estado crítico con ventilación mecánica venía con taquitaria de doscientos diez latidos por minutos hipotenso por lo que fue necesario continuar con la reanimación hídrica y se inició el apoyo de amina vasoactiva a las seis de la tarde se colocó el catéter venoso central sin complicaciones para poder continuar con la reanimación del paciente a las siete de la noche el paciente continuaba en estado crítico inestable persistiendo siendo de choques por lo que hubo necesidad de aumentar el apoyo aminérmico y a las siete y ocho de la noche continuaba en la unidad de máxima urgencia presentó un paro cardiorrespiratorio que sería el segundo durante su evolución que duró siete minutos revirtió a las siete y veinticinco presentó un tercer paro cardiorrespiratorio que revirtió a los cinco minutos el paciente fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos donde se trató se continuó con su estabilización a la número y treinta y tres presentó un paro cardiorrespiratorio que revirtió a los quince minutos y a la una y quince de la mañana del trece de febrero el paro no revirtió entonces el paciente se da por fallecido tenemos la notificación del cultivo para bordetela estaba negativo pero la reacción en cadena de polimerasa estaba positiva lo obtuvimos de forma tardía pero realmente el manejo que se le dio fue orientado hacia la sospecha clínica que fue confirmada ya para hablar del tema acerca de lactosferina pues saben vamos a hablar un poquito acerca de la era vacunal un poquito acerca de la historia lactosferina fue en mil novecientos veinticinco cuando Madison fue quien describió el uso de las vacunas de células enteras y en mil novecientos cuarenta y siete cuando se iniciaron las pruebas de protección vacunal para estandarizar la producción de eso en la década de los cuarenta y cincuenta el consejo británico realizó los estudios para para ver la potencia de las vacunas y la eficacia que esa tenía en los niños gracias a Margaret Pittman en mil novecientos treinta y seis mil novecientos noventa fue la que inició las investigaciones sobre las toxinas y fue gracias a ella que se logró crear la creación de las vacunas a celulares con las personas que contamos a partir de mil ochocientos ochenta y uno mil novecientos ochenta y uno en cuanto a la definición de casos sabemos que tosperina es una infección aguda de las vías respiratorias que es causada principalmente por bordetela pertussis y para pertussis del ochenta y seis al noventa y cinco por ciento es causada por bordetela pertussis pero también se han logrado aislar otros microorganismos como lo comentaba el doctor y eso se llega a englobar en el síndrome cofinchoide como ya vamos a ver que otros agentes etiológicos pueden estar precedidos por esa enfermedad eso sabemos que es una enfermedad infecciosa de notificación inmediata en cuanto a los CDC ellos nos brindan criterios clínicos y criterios del laboratorio en los criterios clínicos un paciente que no tengamos otro diagnóstico que no haga sospechar que va a brindar a él y que presente tos que dura más de dos semanas y que presente al menos uno de los siguientes síntomas tos paroxística silbido o grito inspiratorio tos hematizante y que presente apnea esto ya sea acompañada o no de cienosis con ayuda de los criterios de laboratorio con las pruebas de laboratorio confirmatorias o que haya un vínculo epidemiológico que de las pruebas de laboratorio vamos a hablar un poquito más adelante a nivel nacional en cuanto a la definición de casos según los lineamientos del año 2023 tenemos que es diferente para cada edad de los pacientes de cero a tres meses es el paciente que presenta tos con cualquier tiempo de evolución que va aumentando y se vuelve más severa puede o no puede ser paroxístico y que tenga fiebre y uno o más de los siguientes síntomas que presente apnea cianosis convulsión tos hemicrizante o que sea acompañado de neumonía en el paciente de cuatro meses a nueve años este sí representa una tos paroxística que es progresiva con un periodo de evolución mayor o igual a siete días que se acompaña de corizo y puede estar presente la fiebre y debe haber uno o más de los siguientes síntomas silbido inspiratorio puede presentar cianosis tos hemicrizante hemorragia subcontival o neumonía y en el paciente mayor de diez años es un paciente afebril que presenta la tos paroxística y que tiene un periodo de evolución mayor o igual de catorce días y el caso confirmado es todo caso sospechoso con el cual ya contemos una prueba confirmatoria ya sea por cultivo o reacción en cadena de polimerasa positiva y otra forma de tratarlo como caso confirmado es un caso sospechoso que presente un vínculo epidemiológico con un paciente que ya ha sido confirmado por medio de laboratorio para hablar del agente causal sabemos que ya comentamos que el 95% puede ser causado por la pertussis sabemos que es un pequeño cojo vacilo gran negativo a el obvio es fastidioso por lo que requieren medios especiales para su aislamiento hay otros agentes causales como mencionábamos lo que englobábamos con el síndrome cortelichoy de tamboyen también pueden ser por virus o bacterias entre los virus adenovirus el virus insipial respiratorio virus para influenza influenza y bocavirus y entre las bacterias a la cabeza la gordetela pertussis para pertussis bronquicéptica micoflasma neumonia clamidia trachomatis y clamidia neumonia entonces en la era prevacunal la tosferina la tosferina era una de las principales enfermedades infantiles y era de las principales causas de mortalidad se presentaban generalmente cada tres cada tres o cada cinco años los picos máximos y las edades que más afectaban antes de la vacuna era entre los uno y los diez años ya vamos a ver que posterior a la vacuna esto esto la edad cambia con la introducción de la vacuna en la década de los cuarenta con las células enteras las tasas de tosferina disminuyeron y cambió la distribución de edades porque entonces se vio que se presentaban más en los niños menores de un año y en los que no habían sido inmunizados es importante que recordemos que ni la infección natural ni la inmunización va a producir una inmunidad de por vida por eso es que necesitamos estar vacunando periódicamente como vamos a verlo un poquito más serenal gracias al estudio de esas toxinas se han logrado fabricar las vacunas en base a los factores de virulencia que para eso tenemos adecinas y tenemos toxinas entre las adecinas tenemos a la pertactina que esto lo que hace es que permite a la gordetela percusis no ser eliminada por los neutrópilos las pimbrias que provocan aglutinación del organismo y la emaglutinina filamentosa que de acá en adelante en las diapositivas la vamos a ver como FHA o nos vamos a referir a ella solo como emaglutinina esa es crucial para que esta se adhiere al epitelio ciliado en cuanto a las toxinas tenemos a la toxina percusis que es el principal factor de virulencia a la toxina de adenilato ciclaso tenemos que esta lo que hace es que inhibe la función pagocítica la citotoxina tracheal que inhibe las síntesis de ADN y la muerte celular y los autotransportadores los lipopolisatarios y las toxinas termolabic que realizan un efecto de vasoconstrucción entonces el agente etológico vamos a referirnos principalmente a la gordetela percusis sabemos que el reformorio es el humano tiene una distribución mundial que no hace una preferencia entre raza clima o geografía y los pacientes menores de seis meses son los que van a presentar las formas más graves su forma de transmisión es respiratoria ya sea por micro de saliva por ómites que están recientemente contaminados o por secreciones de las vías respiratorias tiene un periodo de incubación de aproximadamente de seis a veinte días pero será un promedio de siete a nueve días su susceptibilidad es universal y se estima que en los pacientes no inmunizados el ochenta por ciento van a presentar este cuadro y la letalidad pues es muchísimo más alta en los pacientes menores de seis meses en cuanto a las manifestaciones clínicas sabemos que la enfermedad clásica ocurre como una infección primaria en los niños no vacunados en los que tienen edad entre uno a diez años suele durar de seis a doce semanas y tienen tres etapas la etapa catarral paroxística y la etapa convalesciente y esto es importante que tiene un número de reproducción bajo de aproximadamente quince lo que le brinda una alta contagiosidad y por aquí más o menos vamos orientados a la pregunta que nos hacía el doctor acerca de cuál es la importancia de investigar o de saber quiénes van a habitar en el torno de este paciente del paciente entonces en esta lámina en esta lámina para que podamos ver las etapas de la de la tosterina dijimos que tiene tres etapas la primera fase o etapa que es la fase catarral esta puede durar de una a dos semanas esta enfermedad se caracteriza por rinopea por lagrimeo y por dos leve entonces lo que es lo que nos va a sugerir en una primera instancia o en una primera consulta que este paciente probablemente consulta por un cuadro de resfriado común es hasta en la segunda fase en la fase paroxística que esta dura de seis hasta diez semanas donde ya nos va a ir a hacer pensar acerca de tu esperina aquí lo característico es que hay un silbido al respirar que también lo podemos escuchar o leer en otras literaturas como un canto de gallo que es lo característico y hay los accesos de tos paroxísticos durante los paroxismos se puede producir cianosis los pacientes pueden tener ójitos saltones puede haber propulsión de la lengua salivación y lagrimeo y en la fase tres que es la fase de convalescencia esta dura de dos a tres semanas la recuperación del paciente es gradual la tos se va aliviando poco a poco pero no desaparece incluso podemos encontrar accesos de tos durante eso en los pacientes pequeños o en los prematuros no inmunizados podemos encontrar lo que nos comentaba también el doctor del coqueluche maligno que aquí ya no hay vuelta atrás y hay que dejar de producir la enfermedad la enfermedad es mucho más grave en los pacientes durante sus primeros seis meses de vida en los prematuros y en los que no han sido inmunizados tienen una tasa de mortalidad del uno por ciento en los menores de dos meses y menos de punto cinco en los lactantes de dos a menores de un año un hallazgo inicial común es que aparezca apnea con osintosis típica y que los pacientes puedan presentar convulsiones asociadas a la apnea causada por la hipoxia que esa misma va a causar entre las complicaciones que se van a presentar son las neumonías y puede presentar hipertensión pulmonar el diagnóstico esa lo vamos a basar en la combinación de los hallazgos clínicos y los hallazgos de laboratorio si bien es cierto que el hemograma no es una prueba diagnóstica no sirve para orientar hacia la patología que estamos pensando recordemos que lo característico de esta enfermedad es que presenta leucocitosis limpocitosis y puede presentar la reacción leucirmoide que es lo que nos comentaba la doctora Morales recordemos en los exámenes de laboratorio los que tenía alteradas justamente estas tres líneas en cuanto a la radiografía de tórax lo característico es que está presente infiltrados en las regiones paralelares y que se vea la trama broncovascular y pueda presentarse como un corazón peludo o corazón mechudo o como en alas de mariposa en cuanto a las complicaciones generalmente el 13% presenta la hemonía convulsiones en el 3% y encefalopatías en el 1% el diagnóstico acá solamente para que veamos cuáles son las pruebas en una lámina que traigo más adelante para entenderlas un poquito mejor que sería el cultivo la reacción en cadena de polimerasa y la serología en esta diapositiva aquí podemos ver cuáles son las pruebas con las que nosotros podemos hacer el diagnóstico el cultivo sigue siendo el estándar de oro el problema del cultivo es que esto es poco útil en la fase paroxística y los resultados son tardíos porque se puede tardar de 7 hasta 10 días tiene una especificidad del 100% pero tenemos que esa desventaja que no nos es útil en la parte paroxística y que es generalmente cuando nosotros empezamos a sospechar del diagnóstico la técnica de inmunofluorescencia esa tiene una sensibilidad baja y tiene la desventaja que va a requerir microscopía de fluorescencia la reacción en cadena de polimerasa que es la que tiene la más alta especificidad al igual que el cultivo pero si vemos la sensibilidad de esta es muchísimo más alta esta a diferencia del cultivo podemos utilizarla incluso a las 4 semanas posterior del inicio de la fiale y la ventaja más grande que tenemos con ella es que el diagnóstico es rápido y lo podemos obtener en 4 a 5 horas la serología con la IgG podemos tomar lo único o pareada pero al tomar la pareada vemos que la sensibilidad aumenta y la especificidad es del 99% al tomar la serología pareada entre la primera y la segunda debe haber por lo menos de 4 a 6 semanas de diferencia entre ellas aunque una de las desventajas aquí obviamente sería que el diagnóstico va a ser tardío acá podemos ver cuáles son las técnicas de diagnóstico y en qué semanas hay un mayor rendimiento en esta línea podemos ver los números de las semanas de 0 2 4 y así semanas al iniciar en la día 0 con el periodo de incubación iniciamos con el periodo catarral que dijimos que puede ir de 1 a 2 semanas la prueba más confiable que sería el cultivo en un 100% y la reacción en cadena de polimerase que podemos utilizar desde la 0 hasta las 4 semanas y la serología que era lo que comentábamos que se va a mantener tomándola de forma pareada pero el problema es que el diagnóstico al hacerlo con serología sería un más tardío ¿a quiénes pacientes son a los que vamos a ingresar? cuando nos llegan a consultar por aquí puede ir también dirigida a la respuesta de la doctora que nos preguntaba cómo vamos a hacer a quiénes vamos a referir para ingresos vamos a ingresar a todos los lactantes menores de 3 meses y a los lactantes que sean mayores de 3 meses que presente encefalopatía que haya convulsionado que no haya tolerancia adecuada o que sea poca tolerancia a la vía oral el paciente que lo evaluamos y vemos que tiene cianosis o que por clínica nos parece que es una neumonía bacteriana y puede estar sobreagregado lo vamos a referir para ingresos y los pacientes que presenten paroxismos que puedan poner en riesgo la vida del paciente y que presente alteraciones metabólicas entonces cómo vamos a hacer a quiénes le vamos a dar el tratamiento cuándo se lo vamos a dar y qué es lo que le vamos a dar en los gastantes menores de un mes cuando haya una sospecha de tosperina o que sea demostrada vamos a iniciar con el macróleo a los niños mayores de un mes y que sean menores de 12 años cuando le vamos a dar de igual de igual forma cuando haya sospecha de tosperina o que ya esté demostrado el diagnóstico podemos brindarles azitromicina peritromicina o clavitromicina al igual que en los adultos y en los adolescentes la ventaja de la clavitromicina y la azitromicina sobre la eritromicina es que los días de tratamiento van a ser menos entonces eso nos va a brindar hacia el paciente una mayor adherencia al tratamiento para poderlo completar lo que nos ofrece una mayor entonces si es una enfermedad tratable pero también es una enfermedad prevenible para eso lo podemos hacer por medio de las vacunas en cuanto en cuanto a las vacunas tenemos una formulación teriática que es la de esas tenemos tres formulaciones que es la adaptacel y la triperia que tienen componentes de pertactina FHA y fibras tipo 2 y 3 esas se suministran en esas vienen ya en viales de dos es única y tenemos también la TDAP que es la adaptacel y la bústrix esta es para pacientes mayores de 11 años hasta los 64 y la adacel desde los 10 años hasta los 64 años y también tenemos vacunas combinadas Dunia perdón que le interrumpa me están diciendo que se ha congelado una imagen no sé si el doctor Fuente me confirma o los colegas de San Rafael tienen problemas de conexión se ha estado pasando la diapositiva no ha habido problemas el San Rafael me dicen que le habían congelado todo y que no hay nada pero debe ser problemas de conexión de él posiblemente si tenga problemas de conexión en las vacunas combinadas que incluyen la DPP tenemos la tetravalente celular y la acelular la pentavalente celular y acelular y la exavalente acelular en cuanto a la vacuna de células enteras que es la DPP esas fueron las primeras vacunas contra la doperinas que se desarrollaron y son las que hemos venido utilizando a nivel mundial desde 1940 la reactogenicidad la diferencia en relación a los efectos adversos en inmunogenicidad está asociada a las cepas con las cuales están producidas las vacunas a los métodos de preparación o a la formulación que presentan las vacunas de células enteras tienen una eficacia después de la tercera dosis de 70 al 90 por ciento y proveen una protección durante 5 a 10 años y los efectos adversos que más se han presentado han sido reacciones locales en el sitio de vacunación en cuanto a las vacunas a celulares estas aparecieron debido a la necesidad por las reacciones adversas que presentaban las vacunas de células enteras y se logró eliminar la endotoxina de estas por lo que son menos reactógenas que las vacunas de DTP la dosis a la que se administra es de .5 ml y es por vía intramuscular estas vacunas a celulares está compuesta por cinco antígenos de pertussis purificados que si se recuerdan son las que mencionamos al inicio de la presentación el toxoide pertussis la hemaglutinina los aglutinógenos de pinte a dos y tres y la perta clima la DTAP tiene una efectividad del setenta y cinco al ochenta y nueve por ciento después de la quinta dosis y la y la TDAP en el primer año tiene una efectividad del setenta por ciento y va a disminuir al treinta y cuatro por ciento de dos a cuatro años posterior a la vacunación en nuestro país la vacuna que nosotros en la cual incluimos la vacuna de la toserina es en la pentavalente y esa nos dinda una protección del ochenta al noventa por ciento en los primeros tres años un esquema de cuatro dosis por lo que nos vemos en la necesidad así como la sugerencia que nos hacen para un esquema completo entonces sabemos que la OMS la OMS la OPS nos sostiene el esquema recomendado para vacunas que a los dos cuatro y seis meses como lo hacemos acá con la pentavalente y entre los quince y los dieciocho meses e iniciar los refuerzos con una TDAP durante a los cuatro años y durante la adolescencia y los adultos y luego periódicamente cada diez años entonces las vacunas si son importantes nos sirven para prevenir pero también podemos cuidar a todos esos pacientitos pequeños porque ya vimos que la forma más grave se va a presentar en el paciente menor de seis meses y ya que la madre constituye una fuente importante de infección para la tosteriva es importante que podamos realizar esta estrategia nido o estrategia capullo que es en lo que consiste es en una vacunación de todos los contactos domiciliares que están cercanos al recién nacido incluida a la madre y el personal de salud que va a estar en contacto con él es esta estrategia se ha demostrado o hay evidencia que ha que hay han adquirido muchísima mejor inmunidad y ha disminuido el riesgo de contraer esta inmunidad a qué pacientes son a los que vamos a aislar cuando tengamos un paciente como caso sospechoso probable o que esté confirmado le vamos a evitar el contacto con los niños pequeños sobre todo aquellos que no han cumplido el esquema de vacunación y se les va a dar un aislamiento hasta cinco días después de iniciar un tratamiento con el antibiótico y en el caso que los pacientes cuando no reciben tratamiento antibiótico deben permanecer en aislamiento por lo menos 21 días desde que aparece la tos paroxística o hasta que esa desaparece entonces hasta acá en relación con el tema de la